Un palíndromo es una palabra que se lee igual al derecho que al revés, ¿vale? Por ejemplo, oso. Se lee igual derecho, si empiezas por aquí se lee igual, ¿vale? Ana. Alba no. Alba al revés, ¿cómo es? A-B-L-A. A-B-L-A. Si lo tenía inventado yo ayer. Ayer se me ocurrió el palíndromo con tu nombre. Habla. Tendría que poner algo por aquí que fuera igual por aquí. Alba habla es un palíndromo, ¿vale? Lo voy a escribir bien. Ya se me había ocurrido a mí. Alba habla. Porque si le doy la vuelta escribo A-L-B-A-H. No se tienen en cuenta los espacios, ¿no? No. A-B-L-A. Alba habla. Y, además, ya que estamos, te lo voy a hacer con el ordenador, ¿vale? A ver si me dejas. ¿El qué? A ver, cómo te lo explico. Los palíndromos, al leerse igual, derecho que al revés. Pues no sé si me lo dejas grabar. Se excusan al revés. Inicia la grabación. Alba habla. Pero aquí no me deja darle la vuelta. Bueno, un día de esto te lo enseño, ¿vale?